Hola, bienvenido a mi canal Hoy veo que vienes un poco cabezo bajo Últimamente no lo estás pasando muy bien, ¿verdad? Tal vez en el trabajo o en clase ¿Qué es lo que te ocurre? Entiendo Sí, a veces la vida no trata bien a uno Tú intentas hacer y sacar lo mejor de ti Y no siempre es recompensado Pero bueno, ahora mismo estamos aquí No estamos junto a esos problemas, estamos Estás tú ahora mismo aquí conmigo Vamos a intentar relajarte O al menos hacer que esos pensamientos negativos O ese malestar que te ha traído aquí a este vídeo No te afecten apenas Que te afecten Lo mínimo posible ¿Te gustaría hablarme un poco sobre lo que te ha pasado? Quizás Quizás así te sientas un poco mejor ¿Te parece? A ver, cuéntame Sí, puedes empezar por donde quieras Sí, es bastante complicado Sí, te entiendo No te preocupes Hay algo más que te gustaría decirme ¿Y sabes por qué te pasó eso? Vale Vale Entiendo, entiendo Pues sí, entiendo que Que a eso no le había solución Es una situación bastante complicada Yo tampoco sabría Yo tampoco sabría muy bien Yo tampoco sabría muy bien qué decirte Lo único que no tomes decisiones Con las primeras emociones que te vengan Ante una situación Porque puede que luego te arrepientas Yo te recomendaría Que pensaras bien la situación Que cuando te sintieran un poco más calma O emocionalmente Pensaras con la cabeza más fría Y una vez que tengas una solución Intentarla Ya éste se salga bien o se salga mal Y aceptar un poco Tanto si te sale bien como si te sale mal Porque en esta vida incluso lo que parece correcto No tiene por qué salir bien Nos puede afectar igualmente Emocionalmente No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Sí, sí Dime tu opinión No, una cosa es que yo tenga mi propia opinión Y mi propia visión sobre un tema Pero tú has tenido otras experiencias Lo mismo tú tienes otra opinión al respecto ¿Sí? Sí, creo que también sería una buena solución ¿Sí? Me parece bien Oye, mira, te quería proponer una cosa Veo que estás muy estresada Y estresado Entonces ¿Habías pensado que si te querías relajar un ratito conmigo? Sí Una especie como de meditación Ok Como ahora mismo te veo bastante nervioso Al menos mentalmente hablando Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Que hagamos como unas respiraciones Para que no estemos tan alterados Y nos resulte mucho más fácil luego meditar Si te parece Vale, guay Pues mira Vamos a empezar En el caso de que quieras Si lo prefieres puedes cerrar los ojos Porque Porque Pienso que así Puedes concentrarte muchísimo mejor en ti mismo En En el pulso de tu corazón Y vamos a hacer eso Si lo prefieres tener los ojos abiertos Pues tenlos abiertos Venga Vamos a hacer la primera respiración Muy lentita toda, ¿vale? Venga Respiramos Respiramos Y expulsamos Respiramos Y expulsamos Respiramos Y expulsamos La última Respiramos Y expulsamos Cuando te sientes Mejor Si, yo me siento mejor también Parece que ninguno de los dos Teníamos un buen día Pero bueno Vamos a intentar Haberas sentado Pero En un sitio Cómodo Tipo sillón O Algo tipo Una silla En la que El respaldo Sea reclinable Y cuando estés ahí Cerrar los ojos ¿Vale? Te duele un tiempo para que lo hagas O si lo prefieres Pausa el vídeo ¿Ya? ¿Vale? ¿O qué? Pues mira Primero Cierra los ojos Cierra los ojos Los tienes cerrados ¿Vale? No vayas a mirar Simplemente Escucha lo que te voy a decir Ahora Imagínate Que escuchas El agua Fluir Algo así como Una especie de Riachuelo A lo largo Y tú estás En una especie De Bosque verde Con árboles Como pinos Muy muy altos Y Matorrales Que hace que Atravesar el sebo Que sea bastante Complicado Todo aquello Es bastante bonito Se pueden escuchar También algunos Pájaros Y ahora Tú Que estás Ahí en medio Y que escuchas El agua A lo lejos Decide Ir a acercarte Al rey Lo máximo Posible Porque Se entiende Que cerca De los ríos Deben de haber gente Entonces Tú sales andando Atravesando La maraña de De pinos Y matorrales Acercándote Acercándote Al agua Lo más imposible Y en tu búsqueda Hacia el agua Ves a lo lejos Una especie De Pequeña Cabaña Y te acercas A ella Vas caminando Y vas sintiendo La arena Vas sintiendo La grava Hundirse Un poquito Bajo tus pies Haciendo ruidito De las pequeñas Piedras Chocando Entre sí Apretujándose Y también Hueles A esa ligera Humedad Y a vegetal Hueles A plantas Y hojas Que se podría decir Incluso que Puede joler La corteza De los árboles Que te rodean Te vas acercando Más a la cabaña Cuando ya está Prácticamente cerca Ves que es una cabaña Bastante pequeñita Y te metes en ella Ves que la puerta Está abierta La casa Parece como deshabitada Pero No tiene pinta Que sea Desde hace mucho tiempo Entonces Vas pasando De habitación En habitación Asomándote Ves que tiene una pequeña cocina Un dormitorio Un baño Tiene un pequeño salón Una pequeña terraza Todo muy básico Y muy simple Sin apenas muebles Y te quedas por allí A partir de ahora Esa será Tu casa Refugio Podrás decorarla Como tú quieras Y podrás vivir allí Tanto como quieras Ya que ahí Tienes de todo Para abastecerte Se hace de noche Y en esa casita Puedes subir Hasta arriba del todo Hasta el tejado Y cuando sube allí Te pones a mirar las estrellas Te tumbas Como una mantita Y ves las estrellas Mientras escuchas Grillos de fondo Y algún animal Que se esconde Entre los matorrales Y las ramas De los árboles Y ahí En esa casita Descansas En paz Descansas Tu mente Espero que te hayas ayudado Gracias por ver el video